¡Hola, hola! Bienvenidas a mi canal nuevamente en el video de hoy. Voy a estar mostrándoles unos stickers que me mandó una amiga mía que de hecho ella acaba de abrir su tendita en Itzy. Toda la información la voy a poner abajo en la cajita para que puedan visitar su tienda que ha puesto muchos stickers muy bonitos que estoy segura que les va a encantar a ustedes. Así que yo les voy a mostrar los que ella me mandó. Y aquí están, estoy muy emocionada. Siempre que llegan stickers me emociono muchísimo. Y a ver, me mandó unos die cuts. Les voy a enseñar este de acá que es de Starbucks y está súper pero súper bonito. Unas flores. Unos cats, unos gatitos. O son hamsters. O son de los dos. Una muñequita. Miren qué bonita está. Otra muñequita muy fashion. Un arco iris. Un cupcake. Y un macarón. Y aquí vienen más. Vienen con este hermoso paperclip. Me mandó unas sirenitas. Una estrella de mar. Y ya se me fue el nombre de este de acá. Y ahora sí les voy a mostrar sus stickers. Aquí está la primera hojita. Y miren esta muñequita. Está muy bonita. Se está yendo de compras. Comprándose su vestido pink. Sus zapatillas. Y aquí está otra hojita de la misma muñequita. Pero acá está agarrando el correo y está súper emocionada. Y aquí está otro donde está comprando su marqueta. Qué bonitos. Aquí está la misma muñequita. Pero está lavando ropa. Está planchando. Está doblando. Esta es otra muñequita diferente. Con pelo café. Aquí está otra muñequita igual. Que está trapeando. Y lavando los trastes. Eso los voy a usar mucho. Bueno yo digo que todos. Y aquí está otra donde está sentada. Con palomitas. Esto los voy a poner cuando me ponga a mirar Netflix. Aquí está este perrito muy trabajador. Bueno fuera que esto hicieran los perritos en la vida real. Que cuando llegaras a la casa el perrito ya limpió. Aquí está el perrito lavando trastes también. Es un perrito muy trabajador. Y esta es la última hoja. Miren qué bonita está. El coffee. Su traveler notebook. Muy bonita. Me encantaron todos los stickers. Como les dije al principio abajo en la cajita les voy a dejar toda la información. Por si les gustaría visitar esta tiendita. Y amiga Mayra te deseo mucho éxito en tu tiendita Itzy. Tienes stickers muy preciosos. Así que estoy segura que te va a ir muy bien. Y bueno ahora sí me despido. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.